En San Cristóbal Sur, el candidato que más quieren los bogotanos estuvo hablando de un tema que preocupa a vastos sectores de la ciudad, la seguridad. Con aumento de pie de convivencia, con inversión e integración de las distintas formas de tecnología, con unas acciones preventivas que permitan disuadir a los delincuentes, con una serie de acciones para mejorar los mecanismos de investigación, para que el que la hace la pague. Y sobre todo para hacer una serie de centros de atención a las víctimas de los delitos, para hacer un resarcimiento psicológico y moral de las personas que son víctimas de este tipo de delitos. Aparte de eso, tenemos una acción muy importante en el tema de convivencia ciudadana, para desarrollar una serie de acciones que nos permitan avanzar en un programa que hemos denominado Amor por Bogotá. Todas estas acciones nos van a garantizar una mayor seguridad y una Bogotá sin miedo. Hagamos presencia, saludemos a nuestro candidato. El recorrido por este barrio atrajo a cientos de simpatizantes, así como a muchos curiosos que desde balcones, ventanas y azoteas, supieron de la presencia del candidato de las mayorías. ¡Llama, llama, llama! En Montebello Antiguo, la dosis de entusiasmo se repitió. Allí el candidato de partido con muchos abuelitos de este barrio del sur oriente de la capital. En Bellavista, las calles se llenaron a su paso. El conglomerado fue toda una fiesta. La tendencia en todas las encuestas es que nosotros hemos venido avanzando, hemos venido subiendo significativamente, y lo más importante de todo es ver la encuesta diaria que vemos en la calle y con la gente. Aquí los sectores están con nosotros, nos están acompañando, nos brindan su apoyo, su respaldo y sobre todo demostraciones de afecto y de cariño. Lo que ratifica es que el 28 de octubre, que es la única encuesta que vale, vamos a ganar la elección. Y es que con esta sorprendente capacidad de convocatoria, la certeza de un triunfo es casi evidente con estas imágenes en el barrio Libertadores. De allí, el optimismo. El 28 de octubre estaremos ratificando lo que hemos visto a lo largo y a lo ancho de esta ciudad. Un triunfo y una victoria contundente cuando ganemos, por decisión mayoritaria y por voluntad popular, la Alcaldía Mayor de Bogotá. ¡Sí se puede un millón! ¡Sí se puede un millón! ¡Sí se puede un millón! Bueno, no estaba preparado para cantar, pero hágale nada. En el tema de la salud, la tonada ahí sí que no suena nada bien. Allí mismo el candidato recordó que es necesario brindarle cobertura a esos casi dos millones de bogotanos que aún se encuentran sin afiliación al Sistema General de Salud. Necesitamos avanzar de una manera más significativa en la cobertura universal para que la salud no sea un favor, sino que la salud sea un derecho. Y para eso estamos planteando la gratuidad en el acceso a la salud para los menores de cinco años y para los adultos mayores, que son hoy los dos grupos de población más vulnerable que hemos detectado en el acceso a la salud. La salud debe constituirse en uno de los principales y los derechos fundamentales que necesariamente tenemos que mejorar su cobertura y sobre todo hacer de la atención en salud una atención más amable y más digna. En la victoria, el candidato no solo visitó sus calles, en ambientes cerrados también la euforia fue mayúscula. Recorrió algunos sectores donde hay falencias de acueducto y alcantarillado. Lo que sí se lleva consigo y para siempre es cada sonrisa y contacto con estas niñas y niños a los que dentro de su política social él los lleva como prioridad. En el tema de Bogotá sin hambre, por ahí escuchamos a algunos candidatos que quieren acabar con este programa, pues este programa ya hace parte de la agenda pública y nosotros lo que tenemos que hacer es, si hoy hay 500 mil refrigerios diarios que se están distribuyendo en los colegios para la población infantil y juvenil, tenemos que ampliar esos refrigerios a un millón de refrigerios para que no se quede un solo niño joven sin ese refrigerio. Pero en San Isidro, él no fue el único que gritó. Muchos más se unieron a estas voces de apoyo por el candidato de lo social. Allí mismo Samuel Moreno Rojas se llevó más de una grata sorpresa al recordar en estas fotografías épocas pasadas. Pero ahora lo que importa es el futuro, al menos eso lo hizo sentir el próximo alcalde de los bogotanos al arribar al barrio 20 de julio. Y los servicios públicos, queremos precisamente una ciudad menos costosa, los servicios públicos están muy caros, la gente se queja mucho, ¿qué queremos? Empresas eficientes, tarifas justas y lo más importante de todo, mire, lo más importante de todo es que mi gobierno no se va a privatizar ninguna La empresa de telecomunicaciones de Bogotá seguirá siendo de Bogotá y de sus habitantes, la empresa de acueducto de alcantariedad de Bogotá seguirá siendo de Bogotá y de sus habitantes, y la empresa de energía de Bogotá seguirá siendo de Bogotá y de sus habitantes. ¡Bravo, bravo! ¡Vamos a fortalecerlas! Así es Samuel Moreno Rojas, un convencido de la defensa de lo público, de lo social y de lo humano, antes que del cemento, de las losas o de los volartos.